¿Qué es el Frente Femenino? Queremos lograr la reivindicación tan esperada del sector de producción, un sector que igualmente como el sector majestueral ha sido vulnerado por este gobierno, gobierno que reprime al pueblo. ¡Gobierno que se cae! Continúan las acciones frente a un gobierno corrupto, un gobierno más que ha dado el espacio para la corrupción y no para hacerle justicia al pueblo panameño. Vemos como no solamente hay afectación en el sector docente sino también en el sector agropecuario. Aquí se están beneficiando unas cuantas personas, unas cuantas familias. El negocio tras las importaciones, el negocio tras todos los fondos que se manejan en educación, incluso el clientelismo político a través del tema del concurso. Hacemos un llamado a una lucha de unidad nacional, una agenda nacional, luchar por la educación, luchar por la salud, luchar por la seguridad alimentaria y por supuesto la defensa de la democracia y la institucionalidad. Hoy se escribe otro capítulo en la lucha del sector productivo del país. Lamentablemente por una parte la audiencia de apelación que se había hecho a nuestros compañeros Ovidio Castillo y Concepción Pérez, en la cual se le había impuesto una medida cautelar para ir por cárcel. El fiscal había hecho una apelación para pedir el encarcelamiento de ellos por los seis meses que dura la investigación. Gracias a Dios no se atrevieron a dejarlos encarcelados pero lamentablemente el proceso sigue. Y esto es lo que nosotros no podemos permitir la juzgada.